La cajita que ya la vida la va Sigue a ellos, la va a pasar bien Y vaya que lo tienen merecido por tamaña alegría que nos entregaron Uno de los principales es San Luis Carrillo Sin duda, le saca el jugo a sus vacaciones en Iniza Que arrancaron en compañía de Aldo Corzo y Anderson Santamaría ¡Listo! Pero ahora se quedó con su familia Se encuentra junto a su novia, su joven lejano Y también sus mellizos que cada cuanto le hacen alguna travesurilla La culebra que fue incluido en el anuncio ideal de la fase de grupos de la tienda Esperó tranquilo donde continuará su carrera Su pase pertenece a Benfica Pero su agente recibió llamados desde China Emiratos Árabes, Estados Unidos, Inglaterra e Italia Mientras tanto, Anderson Santamaría ya se encuentra en Guadum Junto a los suyos Y le regaló un auto a su padre Además, la muralla compartió un grato momento con los niños de Binavir Luis Alvinca llegó hasta Rosario a visitar a sus amigos de Newell's Miguel Araújo cerró sus vacaciones junto a su familia Y quien también se divierte es Cristian Ramos Que demostró por qué es el DJ de nuestra selección Caminata, Chacay, 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 Teke a la mitad la va Caminata, Chacay, Chacay, Teke a la mitad la va ¡Suscríbete al canal!